Felicidades, Edward, con tu cumpleaños y tus felicidades, Edward. Gracias por invitarlos. Gracias, gracias a ustedes. Vamos a acompañar a la luz, a ver cómo nos sale. A ver, ¿cómo sale? Corazón, cariño, el hombre que yo quiero ser. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impudencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras tienes la esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Vamos a cantar. Este es el hombre de tu vida, que te gusta por tu ensino, que vale todo si se lucha por amor. Como un pueblo se entrega a todos, todos tenemos que inventar un amor. Que te lleve, que te pueda querer más. Deja que así no perderás. Deja que así no habrás perdido. Que me quedará lo que has vivido. Como un pueblo se transformaría. ¡Gracias! Muy fiel, muy fiel Ya no hay en mí Su indiferencia Baila al cielo Por las noches Rechaza Mi presencia A mí la No será que haces Cuidado La forma De buscar Pero en el amor Con la defensa En la rutina Se ha convertido Si se ha perdido Se cobra su alto precio Por tu error Como fuerte Entrega todo Todo te lo digo Como creo Que no es posible A la nadie No te lo despieres La gente va Lo pierde Que me pierdas Se barrera ¡Gracias por ver el video!